Soy Ismael Escorcia Medina y dos cosas marcaron mi vida. Los cadáveres que venían flotando por el río Magdalena en mi época de juventud y el magnicidio del caudillo del pueblo Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Llegué a Barranquilla con mi madre y mis dos hermanos por la persecución que teníamos en el pueblo por ser liberal. No imaginé que el frenesí del carnaval sería la mejor catarsis para esta experiencia. Este no fue mi primer disfraz, también me disfracé de mujer, la momia, la aristocracia y el pueblo y el caballero rojo. Pero en las bodegas de mi trabajo en las empresas públicas encontré la inspiración y los materiales para darle vida al descabezado. Sé que este machete y cabeza generan terror en la comunidad, pero son un llamado a la paz. Este es el único descabezado que debe existir en el país. Y eso es el disfraz en el carnaval, una oportunidad para unirse a la fiesta con un personaje que celebre la libertad, haga sátiras, alegoría o burle la realidad de la vida. Ya son 70 años y 4 generaciones las que mantienen vivo este legado, las que le dan vida al disfraz el descabezado.